Voy a contar chistes de niños. Porque yo quiero mucho a los niños. Los quiero acostados a los pendejos a esta hora porque no tienen nada que estar levantándose la hueá. Sí. En primer lugar, este hueón es... Ah, no, la verdad es que ahora tenemos unas leyes que no puedo decir que hueco este hueón. Díselo nomás. No puedo decirlo. Díselo nomás. Ah, ya. Bueno, en primer lugar voy a decir la verdad, verdad y la verdad televisiva. Eso no es un chiste. La verdad televisiva es que vinimos. Me citaron a las 7 de la tarde. Yo llegué muy puntual. Me mamé un tremendo taco. El taco nomás me lo mamé. Y vine hasta acá. Me junté con el director. No lo conocía. Cara de hueón tenía. Pero no importa. Después me presentaron los productores. Me dijeron, ellos son los creativos de acá. Y dije, ah, la raja. No voy a tener que aprenderme nada porque aquí me van a pasar todo. Al después dijeron, Flop, lo que nosotros queremos es que tú estés pululando por todo el estudio. De repente estés coordinando piso, hueón. De repente hueón a Jean-Philippe. Hueón a tú. Menos al profesor Rosa. Él le hacía la pata. A todos los demás. Listo. Lacan le dije yo porque en realidad yo no soy un mono cuenta chistes. No, hueón, tranquilo. Si no vaya a contar chistes. Tú vayas a guayar, Lacan. Vaya a estar aquí. De repente como que vayas a enchar. Y si en una de esas te estás ahogando, hasta podés salir. ¿Qué era?